Si yo mandara mi corazón, le pediría que te olvidara Pero como es más fuerte que yo, luchar con él no consigo nada Si yo mandara mi sentimiento, yo dejaría de sentir por ti Pero como es tanto lo que te quiero, me muero por ti Pero piensa, piensa en lo que te ha hecho sufrir Y recuerda que nunca te quiso a ti No es pa' ti, no es pa' ti Si yo mandara mi pensamiento, yo dejaría de pensar en ti Pero como no soy dueño de ellos, se ríen de mí Y ya no puedo con este silencio, es porque todo me recuerda a ti Y cuando a través tú ves una foto, te quiero morir Y sabiendo que te está engañando Y tú pasando la noche llorando No te das cuenta que no te respeta y que no te quiere a ti No es pa' ti, aunque creas que te quiere No es pa' ti, miente todo lo que puede No es pa' ti, no serás feliz No es pa' ti, aunque digas que te quiere No es pa' ti, nunca supo lo que quiere No es pa' ti, tú serás pa' mí Recuerda aquellas noches en las que te decía Lo mucho que te amaba y todo era mentira Mi amor fue verdadero, tú no lo creías Te quitaste la venda y al fin fuiste mía Solo mía No es pa' ti, aunque creas que te quiere No es pa' ti, miente todo lo que puede No es pa' ti, no serás feliz No es pa' ti, aunque digas que te quiere No es pa' ti, nunca supo lo que quiere No es pa' ti, tú serás pa' mí No es pa' ti, nunca supo lo que quiere No es pa' ti, nunca supo lo que quiere No es pa' ti, nunca supo lo que quiere